¿Estos listados se los proporcionaron antes o después de que salieran publicadas las listas provisionales o las definitivas? Estamos hablando de las 317 nuevas. Estamos hablando de las 317 nuevas. Yo creo que las listas provisionales y definitivas es la misma. Solamente hubo una lista. Sí, bueno, pero vuelvo a repetir la pregunta. Si ustedes empezaron a machacar el nombre de los contratos, ¿cuándo ya las listas estaban publicadas? Se iban dando a cuenta gota. Pero no me ha dicho el momento. ¿Fue antes o después de publicación de las listas? Evidentemente antes. ¿Antes? ¿Y cómo sabían ustedes las personas que tienen que poner si no estaban las listas? La lista no es un listado que se pone encima de la mesa. La lista se va confeccionando. En el listado ese entran 15 personas minusválidas. Pero vamos a ver. Es mucho más sencillo. Es que yo creo que no me está entendiendo la pregunta. ¿No deja hablar al testigo? No me deja. Es que me está acosando. Es que me deja. Le voy a responder. El Ministerio Fiscal tiene una función buscar la verdad y la defensa de la legalidad. Y la función mía es la de determinar lo que es pertinente o no es pertinente. Pueden protestar si quieren y no se admite la protesta. Continúe. ¿Qué costa mi protesta? Con la venia. Vamos a ver. La lista de... La lista... Vamos a poner, por ejemplo, las listas provisionales. ¿Listas provisionales de las nuevas o de las antiguas? De las nuevas. De las 317 de Quisi. Ubíquese en el tiempo. Listias provisionales y listas definitivas yo no conozco que haya dos listas. Yo conozco que solamente hubo una lista definitiva, la de adjudicación. ¿Usted sabe que una lista definitiva? Yo no sé lo que es una lista definitiva. Pero vamos a ver si me acaba de decir usted que vio una lista definitiva. Aclárese. ¿Vio la lista o no vio la lista? La lista. ¿La hice yo? O sea, yo hice la lista, el cuadrante de adjudicación de las 317 viviendas. Pero usted no es de temas económicos. Yo soy de temas económicos, pero yo esos nombres que me iban dando a cuenta gota, por paquete, yo los encuadré dentro de la promoción de viviendas. Las viviendas son 317 viviendas.